Dime a tu mirada, dime, sé que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como buen torero Me juego la vida por ti, sé que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga pa' que se...